Gracias, muy buenos días, mi nombre es David Faz, les saludo con información del estado del tiempo. 10 grados centígrados, la temperatura esta mañana sale de casa, por favor, salga abrigado con manga larga, con una chamarra. Tenemos el sol en la ciudad, nubes delgaditas en este momento, nubosidad alta, altocúmulos y cirrocúmulos se hacen presentes sobre la metrópoli, además de una capa de neblina que se convierte en bruma, reduciendo la visibilidad. Aquí tenemos al cerro de las Mitras, la imagen que le compartimos desde la cámara ubicada en la antena del canal 28 en el cerro del Mirador. La tendencia hoy es que se vaya incrementando la nubosidad, incluso sea más densa hacia la tarde y por la noche. Total de luz solar hoy, 11 horas con 12 minutos y vamos ya de camino a la luna llena el próximo miércoles. En la imagen de satélite, tiempo estable es el que domina en la mayor parte de la república, pero note cómo aparecen algunas nubes medias y altas sobre el estado de Coahuila y también Nuevo León. Este sistema de alta presión ubicado al norte del Golfo de México favorece el ingreso de humedad hacia nuestra región. Veremos un incremento en la nubosidad, sobre todo hacia el oriente del estado, también en Tamaulipas, incluso en el vecino estado aparecen algunas probabilidades de precipitación. En cuanto al chance de lluvia para nosotros, por ahí la noche de hoy, tempranito en la madrugada mañana, hacia la tarde también de este viernes y luego el sábado con la llegada del próximo sistema frontal. Gran parte del resto del país gozando de tiempo estable, el cielo completamente mayormente despejado. Nubes delgaditas esta mañana, medias y altas permiten el paso de la luz solar. Cielo mayormente nublado por la tarde, note cómo la nubosidad es más densa desde el área metropolitana hacia el oriente del estado y en Tamaulipas aparecen algunas precipitaciones, prácticamente la mitad sur del estado, incluyendo Ciudad Victoria. Mañana viernes en general, el cielo medio nublado, ambiente moderadamente frío por la mañana, fresco en la tarde, algún chubasco no se descarta en horas vespertinas, sobre todo hacia la región citrícola. El sábado llega este frente frío, sopla viento del norte, durante la tarde aparece la probabilidad de precipitación ocasional, mayor el potencial hacia Tamaulipas, el frente continúa su avance hacia el sur y en cuanto al domingo, en general el cielo medio nublado, mayor la nubosidad hacia el sur del estado, con ambiente frío a fresco. El día del amor y la amistad no luce nada mal, adelanto. Para hoy en la región, temperaturas de 22 grados en Nuevo Laredo, Piedras Negras 21 grados en Reynosa, Linares 19 grados, Matamoros 20, Tampico 20, Ciudad Victoria con 21 grados, 14 en la capital de Coahuila en Saltillo, Comarca Lagunera con 19 grados Celsius. Para hoy en Monterrey, esta mañana medio nublado, nubosidad delgadita, media y alta, del medio al mayormente nublado, al mediodía con 16 grados, presencia de bruma, tarde fresca con nubosidad máxima de 19 grados y noche nublada con 14 grados a las 22 horas, aparece la neblina y también posible llovizna, 20% es la probabilidad de precipitación ligera. En lo que respecta al resto del estado, temperaturas frescas esta tarde, 21 grados en China, 20 en Cerralbo, en Sabinas, hasta 22 en Anáhuac, 19 grados en Montemorelos, 14 en Galeana y 18 en Doctor Arroyo, dominando el cielo de medio a mayormente nublado, 10 a 20% el chance de precipitación, un poquito mayor el potencial de llovizna hacia el oriente del estado, hacia la tarde y por la noche y así el pronóstico extendido. Mañana viernes medio nublado con mínima de 12 grados, máxima de 21, no se descarta llovizna en la madrugada del viernes y luego algún chubasco cerca por la tarde. El sábado llega a ese próximo frente frío, soplaviento del norte, cielo medio nublado, lluvia ocasional sobre todo por la tarde, el frente llega propiamente la tarde, así que en la mañana tendremos 13 grados, sube a 22 y desciende a 10 grados por la noche. El domingo cielo de medio nublado parcialmente soleado con mínima de 7 grados y máxima de 17, el día del amor y la amistad nada mal, medio nublado, 6 grados al amanecer frío tempranito por la tarde 20 y máxima de 23 el martes tras una mínima de 9, nada mal, el 14 de febrero tomando en cuenta que hace un año teníamos temperaturas de hasta 5 o 6 grados bajo cero en el norte, noreste del país y en Texas, como olvidar. Tengan buenos días, cuídese mucho.